¡Hola a toda la galaxia! Ya estoy de vuelta con este nuevo video donde hablaré de cómo Vader y Thrawn se conocieron años antes de Rebels. Anakin está llegando a Batuu, en el borde exterior, cuando de repente siente que tiene una nave con una configuración desconocida en su cola. Decide mandarle un mensaje pidiéndole que se identifique. Nada. Parece que no habla básico y por aquella zona tampoco se hablaba Jutes, idioma de los Hots. Anakin intenta mandar el mismo mensaje pero en Missy Golf, que es un idioma de comercio. Una voz calmada saludó y aclaró que no tenía intención de atacarlo. Simplemente estaba fascinado por el anillo transportador hiperespacial de Anakin. Skywalker intenta librarse de él, pero el alienígena intenta entender cómo es que un general de la república está en el borde exterior. Anakin miente diciendo que está en una misión aprobada por el mismo senador supremo Palpatine. Fue en vano mentirle. El desconocido le propuso la idea de aliarse en su búsqueda de la nave Nubian de Padme. Antes de responder a la propuesta, Anakin usó la fuerza para saber qué especie era y si podía ser de fiar. Por la textura de su mente no se parecía a nada que Anakin hubiera tocado antes. Era limpio y ordenado. Los patrones de pensamiento fluían suavemente y precisamente de maneras muy similares a las de los científicos o matemáticos. Pero el contenido de ese flujo y las emociones apagadas que lo acompañan eran completamente opacas. Era como una ordenada y precisa serie de números desconocidos. El intruso se presentó como el comandante Mythrow Nuro Odo, oficial de la flota de defensa expansionaria y servidor de la ascendencia Cheese. Y justo antes de partir, era mejor que le llamara Throne. Esto ha sido un pequeño avance de la novela Throne Alianzas. Junto a ello, sacaron esta portada variante del libro. Me gustaría que en la novela, además de aparecer Padme, saliera Ahsoka y que llegaran a conocerse. Pronto haré un video de datos sobre la primera novela de Throne. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always.